¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Les saluda la abuela Cuca, la abuela de los cuentos. ¿Están listos para escuchar otra fantástica historia? ¡Qué bien! Hoy les tengo un cuento divertidísimo. Se trata de un burro muy orgulloso que por hacer travesuras en sus compañeros de granja, terminó aprendiendo una gran lección. ¿Quieren escucharlo? ¿Sí? ¡Pues ahí va! ¡Ah! Esta historia se llama las molas de carga. Existió hace mucho tiempo un ganadero muy rico que tenía un gran rancho, donde había animales de toda clase. En una misma cuadrilla del rancho, tenían a un buey y a un asno que era muy orgulloso. Cierto día, entre los dos animales, hubo una conversación muy curiosa. El buey se le acercó al burro y le dijo... ¡Mmm! ¡Te tengo envidia! ¡Mmm! ¿De qué? ¡Oh! ¡Te tengo envidia al ver lo mucho que descansas y lo poco que trabajas! Un mozo te cuida, y te dan buena cebada de comer y agua pura y cristalina de beber. ¡Mmm! 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 ¡Bueno! Es que eso es porque yo soy muy útil para el amo. ¡Mmm! ¡Tienes razón! Si no llevaras al amo a esos viajecitos cortos que hace por allá, te pasarías la vida en completa dicha y felicidad. Y... bueno, amigo, ¿y tú por qué te quejas? ¿A ti cómo te trata la vida? ¿A mí? A mí me tratan de manera distinta. Mi condición es muy desgraciada. ¡Ah! ¡Chispas! ¿Cómo? ¡Sí! A mí, al salir el sol, me atan a una carreta o a una yunta. Y trabajo todo el día, hasta que las fuerzas se me acaban. Además, el labrador no deja de castigarme. Y por las noches, me dan de comer hojas secas de pastura. ¡Oye! No sabía todo eso. De verdad te va muy mal. ¡Ya ves por qué te envidio, amigo! ¡Mmm! 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 ¡Pero eso te pasa por tonto! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Cómo? ¿No? Sí, te digo que todos los de tu especie tienen fama de tontos. Porque dan la vida en beneficio de los hombres y no le sacan provecho a ese cuerpo tan robusto que tienen. Estoy empezando a enfadarme y te voy a curnar. Ah, no, no te enfades, amigo. Mira, para que veas que soy buen animal, te voy a dar un consejo. Muy bien, te escucho. Cuando te quieran amarrar al arado, ¿por qué no das unas buenas cornadas? Y también unos mugidos que asusten a los hombres. ¡Uh, qué buena idea, Asno! ¡Oh! También puedes echarte al suelo y negarte a caminar. Si sigues mis consejos, verás qué bonito te va a ir. ¡Hasta vendrás a agradecérmelo! Dijo el burro, que en realidad estaba dándole malos consejos al buey, para que el labrador le diera de palos. Al día siguiente, el labrador fue por el buey y se lo llevó a donde tenía su sembradío para empezar a trabajar. ¡Hirria! ¡Vámonos! ¡Vámonos al sembradío! ¡Oye! ¡Oye, te estoy hablando! ¡Vámonos! Le ordenó el labrador, pero como el animalito no avanzaba, comenzó a darle de palos. ¡Órale! ¡Avánzale! ¡Muévase! Cuando llegaron al huerto, el hombre intentó amarrar al animal a una carreta para transportar unos colotes de maíz. En ese momento, el buey se acordó de los consejos del Asno y se puso a dar tremendos mugidos. ¡Bueno! ¿Y ahora a ti qué te pasa? ¡Shh! ¡Oh! ¡Cálmate, chato! ¡Cálmate! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Este ya se tiró! ¡Órale! ¡Levántese! ¡A ver si con esto ya estás más quietecito! En ese momento, el animal se levantó y se le ocurrió que le podía dar una buena corneada al labrador. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Como el labrador no pudo hacer nada para detener al animalito, tuvo que salir corriendo del huerto. ¡Ah! ¡Ajá ! ¡Ah! 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 ¡Ay! Ay, mamacita. Este animal está más loco que una cabra. ¿Pero qué le pasa? Ahora que no me observa, voy a ir a contarle al patrón. Así que como pudo, se escapó y se fue a buscar al ganadero. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patroncito! Es que... es que... ¡Patroncito! Es que el buey se volvió loco. Me andaba cornando por todo el pueblo. Me estaba persiguiendo. ¡Se ha vuelto loco! Al ver al labrador llegar a la granja, el burro se echó a reír y dijo... Parece que el buey me hizo caso y le dio sus buenas cornadas al labrador. Ahora el patrón se molestará con él y ordenará que le den de palos. No, pues ni hablar. Llévate al asno entonces. ¿Qué? Y asegúrate de que se ponga a trabajar todo el día. ¡No! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Esperen un momento! ¡Esto no está bien! ¡Yo solamente soy un pobre burro! ¡No! ¡No me pueden hacer esto! ¡Labrador! ¡No, no, no! ¡Por favor, labrador! ¡No me lleves! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Déjame descansar! ¡No seas así! ¡Órale! ¡Arré! ¡Muévase, burro! ¡Ay, no! ¡Esto es un atropello! ¡Quiero a mi abogado! Decía el burro. Pero de nada le valió quejarse. Porque lo pusieron a tirar de una carreta todo el día. ¡Muévase! ¡Muévase, burro! ¡Órale! ¡Avánzale, burro! ¡Muévase! ¡Uy! ¡Este burro no entiende! ¡Vámonos! Y recibió tantos palos y latigazos que cuando volvió a la cuadrilla por la noche, no podía ni caminar. En cuanto llegó, el buey se le acercó y le dijo... ¡Oye, Asno! ¡Muchas gracias por todos los consejos que me diste! ¡Ay! ¡De nada! ¡Ay! ¡Y yo tengo la culpa de todo esto que pasó! Yo vivía muy contento y feliz. Pero ahora, por andar de hablador, el buey es el que goza de la vida. Pero ya verá cómo me desquito de esta. ¿Qué dices, amigo? ¿Asno? ¡No, nada, nada, amigo! Estaba diciendo mis oraciones para dormir. ¿Y tú? Pensando que de aquí en adelante, siempre voy a fingir que voy a dar cornadas a todo el que se me acerque. Está bien, sí, claro, lo que tú digas. Ya me voy. Esa noche, el burro sintió celos del buey por los palos que le habían tocado. Al día siguiente, el ganadero le ordenó al labrador que sacara a la mula y al buey para que hicieran un viaje. Mira, huicho, quiero que le lleves esa carga de leña y este costal con monedas de oro a mi cuñado que vive aquí cerquita. Ahí, en el pueblo de Salcipuedes. Sí ha sido, ¿verdad? Ah, caray. ¿Costal con monedas? Sí, es que se va a casar. Le dices que esta es mi aportación para la boda. Ten. Está bueno, patrón. Yo le digo. ¿Te apuras? Le ordenó el patrón. El hombre fue por los animales y así tomaron camino. El asno se sentía muy bien. Caminaba muy orgulloso, con la cabeza muy en alto. A su compañero le había tocado cargar la leña, pero eso no le preocupaba, pues iba muy tranquilo y relajado. Justo en ese momento, el burro se le acercó y le dijo. Oye, amigo, ¿ya viste que el patrón hoy me dio la carga más importante? Eso es porque me quiere mucho y me quiere más. El buey parece no estar celoso, pero ya verá cuando lleguemos. El cuñado del ganadero me dará de su mejor pastura por transportar el dinero. Pensó maliciosamente el burro y siguió su camino. El viaje transcurría sin novedad, cuando de pronto, en una vuelta del camino, se encontraron con unos ladrones que estaban escondidos en una cueva. Mira, Dimas, ¿ya viste lo que va ahí? Mmm, dos animales de carga. Me pregunto qué llevarán. Algo de valor, seguramente. Mira, están solas. Pues, ¿qué esperas? ¡Vamos! ¡Vamos! Los ladrones salieron de su cueva y rápidamente se lanzaron sobre el burro que llevaba las monedas de oro. ¡Ah! ¡Oigan! ¡Bestias! ¡Animales! ¡Incesivos! gritaba el burro, pero de nada le servía. En eso, uno de los ladrones le quitó el saco con las monedas y dijo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya listo, amigo Dimas! ¡Ya tengo el dinero! ¡Vámonos de aquí! ¡Órale! ¡Bestias! ¿A dónde van? ¡Regrésenme mi dinero! ¡Ay! ¿Qué le voy a decir al labrador? Amigo burro, ¿estás bien? ¡Ay! Unos ladrones me quitaron el dinero del amo y me dieron unos golpes. ¡Ay, mi lomo! ¡Cómo me duele! ¡Me dieron de palos! ¡Pero estás bien! ¡No! ¡Claro que no estoy bien! ¿Qué? ¿No viste la paliza que me dieron esos dos ladrones? ¡Oh, sí! ¡Qué lamentable! ¡Pero qué buena suerte tengo! ¿Buena suerte? ¿Por qué? Porque a mí no me han tocado. Y según tú, que debían tratarte muy bien por llevar el oro, la paliza que te han dado. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto debe ser cosa de mi buena suerte! ¡Ayy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa tarde, el burro aprendió dos cosas. Uno, a no volver a hacer maldades a sus compañeros de granja. Y dos, a no ser tan presumido cuando transportaba cosas de valor para evitar que los ladrones se le acercaran y le dieran de palos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado. ¡Pero qué suerte! Aún tenemos tiempo para otra historia. ¿Qué dicen? ¿Quieren escuchar otro cuento? ¡Muy bien! ¡Aquí va! Pero pongan mucha atención. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a disfrutarla. La historia que les narraré a continuación se llama El muchacho que gritó. ¡Ya vino el coyote! Había una vez un pequeño pastorcito que estaba muy aburrido, pues cuidaba a sus borregos solito en el cerro. El joven llevaba rato pensando a qué jugar o en qué entretenerse, hasta que justo en ese momento se le ocurrió una idea. ¡Qué buena idea! Se me acaba de ocurrir para divertirme. Voy a gritar que ya viene el coyote para que me escuche la gente del pueblo. Así todos correrán asustados y yo me reiré mucho al ver sus caras. Así que se fue a parar en un peñasco y desde ahí comenzó a gritar. ¡Oigan! ¡Ayúdenme! ¡Vengan rápido! ¡Qué viene el coyote a comerse a las ovejas! ¡Uy! ¡Uy! Creo que esta gente está muy sorda. ¿O no se lava bien las orejas? ¿Quién sabe? Mejor les voy a gritar de nuevo. ¡Oigan! Dijo el muchacho. Y pegó un grito más fuerte. Tan fuerte que lo escucharon unos hombres que trabajaban muy cerca de ese lugar. Sorprendido, uno de los hombres dijo ¡Ah, caray! ¿Eso qué fue, compadre? ¿Así que usted también lo escuchó? Pues quién sabe quién sea Se escuchó como un bramido, ¿no? No creo Se me hace que son los marranitos de Doña Lucha Ya ve que cuando les da de comer Se alborotan toditos No, hombre, esos no son los marranos de Doña Lucha Se me hace que se escuchó como a un burro que se ha de ver desbarrantado ¡Oye! ¡Compadre! ¡Oye, compadre! ¡Ya ve que cuando te! Se oye como un grito ¡Oxidio! ¿Y si fuera la llorona? ¿Ah, la llorona? ¡Sí, compadre! ¿Esa qué dice? ¡Ay, mis hijos! No sea payaso, compadre ¿Cómo va a ser la llorona? Esos son puros cuentos para niños ¿En serio? ¡Ay! Yo creía que sí existía Entonces, ¿qué es? No sé ¿Por qué no escuchamos de nuevo? A ver ¡Coyote! Dijo aquel hombre ¡Ya vio el coyote! En ese momento escucharon claramente al muchacho que gritaba ¡Auxilio! ¡Ya vino el coyote! ¡Ayúdenme! ¡Ese es Juanito, compadre! Ya ve Y usted diciendo que era la llorona ¡Ayúdenme! 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 Parece que el Juanito está pidiendo ayuda ¿Les está pidiendo ayuda? ¿Qué espera, compadre? ¡Vamos! ¡Órale! Los hombres dejaron su trabajo y corrieron a ayudar al joven bromista Al llegar, los campesinos miraron para todos lados Y en ese momento se dieron cuenta de que no era verdad ¿Dónde está el coyote, Juanito? En ese momento, el muchacho no se pudo contener y soltó una fuerte carcajada ¿Se lo creyeron? ¡No, hombre, campesinos! ¡Si todo era una broma! ¡Uy! ¡Condenado chamaco! A ver si vas teniendo más respeto ¿Verdad, compadre? ¡Ay! Es que deberían ver sus caras Cuando llegaron, estaban todos asustados ¡Ay, qué risa! Los hombres se molestaron mucho por la broma de aquel muchacho Y lo regañaron Pero él no les puso atención Y seguía riéndose muy divertido Como vieron que de nada servía llamarle la atención Los dos campesinos decidieron retirarse y volver a su trabajo Así pasó un rato Hasta que el muchacho, que ya se había aburrido otra vez, dijo ¡Ay! ¡Ya me aburrí otra vez! Tengo que hacer algo para divertirme ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a volver a gritar a la gente del pueblo ¡Que ahí viene el coyote! ¡Y así lo hizo! El joven pastor se fue a parar a un peñasco Y llamó a la gente del pueblo con un grito ¡Oigan! ¡Ya viene el coyote! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Muévanse! Los hombres que se encontraban trabajando en el campo Volvieron a escuchar aquel sonido Y dijeron ¡Épale compadre! ¡A esto otra vez es de sonido! ¿Usted también lo escuchó compadre? Mire, creo que fue el mojido de una vaca ¡No creo compadre! Porque las vacas hacen... ¡Muévanse! ¡Muévanse! Y yo escuché que dijeron... ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces fue un borrego Pero déjeme escuchar bien Nuevamente Los hombres pusieron atención a los sonidos Y sorprendidos Descubrieron que se trataba del muchacho ¡Oigan! ¡Compadre! ¡Ya viene el coyote! Creo que es Juanito ¿Ya ve? Y usted diciendo que era una vaca Oiga Se me hace que está pidiendo ayuda ¡Ya viene el coyote! Pues que espera ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos! Tras decir esto Los campesinos volvieron a dejar su trabajo Y corrieron muy rápido Para ayudar al muchacho Pero cuando llegaron Vieron que el muchacho se reía de ellos Entonces los hombres se molestaron Y le dijeron ¡Muchacho malcriado! ¡Deja de andar haciendo tus brumitas! Muchacho cabezón ¿Qué no ves? ¿Que debemos de trabajar? No podemos estar subiendo y bajando el cerro Cada vez que a ti se te ocurre andar con tus bromas ¡Qué risa! ¡Y qué divertido! Deberían de ver sus caras de enojados ¡Mira! Encima Se ríe de nosotros ¡Es un embustero! ¡Se merece un buen regaño! ¡Vamos! ¡Sí! Dijo el campesino molesto Y una vez más Lo regañaron Mientras Él seguía muy divertido Como vieron que no les hacía caso Decidieron retirarse del lugar Y volver a su trabajo Más tarde Más tarde El muchacho volvió a gritar una y otra vez Y los campesinos volvían a subir y bajar el cerro Para ayudar al muchacho Por más que lo regañaban El muchacho no entendía Así estuvieron durante mucho tiempo Hasta que los hombres Que ya estaban cansados de subir y bajar Decidieron ya no hacerle caso Y tomarse un descanso Así que tomaron sus cosas Y se fueron a sus casas a dormir Mientras tanto Arriba en el cerro Juanito seguía aburrido Justo estaba mirando el paisaje Cuando se llevó tremenda sorpresa Pues esta vez Se vio a un coyote de verdad Que se acercaba rápidamente al lugar En donde estaban los borregos Asustado El muchacho se puso a llamar a alguien Para que lo ayudara ¡Señores! ¡Auxilio! ¡Ya vino el coyote! ¡Oigan! ¿Qué no entienden? ¡Esta vez! ¡Esta vez es de verdad! ¡El coyote se está llevando a mis borregos! ¡Oigan! ¡Por favor! Gritaba muy fuerte el pastor Pero nadie acudía a ayudarlo Los únicos hombres que lo podían escuchar Ya se habían retirado a sus casas Porque ya se habían cansado con sus bromas Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Espero que hayamos aprendido algo de esta historia Por ejemplo A no decir mentiras Para que no nos pase lo que al pastor del cuento Es mejor hablar con la verdad Principalmente con nuestros familiares y amigos Así te podrán entender mejor Recuerda siempre esta frase En boca del mentiroso Lo cierto Se hace dudoso Ahora sí que se nos terminó el tiempo Mis queridos amigos Pero antes de despedirnos Les invito a que escriban en mi cuenta de Facebook Que aparece en sus pantallas Ahí pueden agregar sus comentarios O ideas Acerca de los cuentos de hoy Estoy segura de que tienen algo muy importante que escribir Soy la abuela Cuca Y les deseo que les vaya muy bien Nos vemos en la próxima aventura Y no se olviden de obedecer a mamá y a papá Adiós, adiós No se olviden de obedecer a mamá